Las mujeres más hermosas que conocerás en tu vida son aquellas que son selectivas. No les agrada a cualquiera, no les motiva a cualquiera, no les gusta a cualquiera, no se enamoran de cualquiera. Definitivamente no pierden el tiempo con cualquiera. Ellas que realmente no son para cualquiera. Ellas saben como nadie lo que es tener amor propio. Porque en su mente y en su corazón no hay espacio para cosas infantiles ni para tonterías. Son mujeres que saben estar solas. Que si quieren estar contigo ellas te eligen. Son mujeres maravillosas, mujeres peligrosas. Son mujeres a las que les dicen frías, difíciles. Porque lo fácil, lo fácil lo agarra a cualquiera. Y ellas saben lo que vale. Si no te das cuenta te estás perdiendo de una gran oportunidad. Esta mujer no está buscando a alguien que simplemente llene un espacio vacío en su vida. No está dispuesta a aceptar a cualquier persona que cruce su camino. Ella sabe que merece algo especial. Algo que esté a la altura de su belleza y no hablo de la belleza en términos físicos. Sino en términos de su alma y de su espíritu. Esta mujer no se deja llevar por la presión social o las expectativas de otros. No se deja llevar por la opinión de los demás sobre quién debería ser su pareja. Ella exige su propio corazón y su propia intuición. Y solo se entrega a alguien que realmente la valore y la respete. Ella entiende que su tiempo es valioso. Y no está dispuesta a perderlo con cualquiera. Prefiere estar sola que mal acompañada. Porque sabe que merece lo mejor. Y esto no significa que sea difícil o inaccesible. Sino que tiene estándares. Sabe lo que le hace feliz y no está dispuesta a aceptar mediocridad en su vida. Sabe que la belleza verdadera va más allá de la apariencia física. Y reside en la autenticidad y la autoestima. Reside en la sabiduría de una persona. Muchas veces sí les dicen frías. Pero no es que sean frías. Son un torrente de amor, de admiración y deseo. Solo si eres el hombre indicado. Ese que llena esas expectativas. Ese que la hace vibrar de verdad. Y que tiene la madurez suficiente para poder lidiar con su temperamento. Ese que le caliente el alma y el pecho. Ese que derrite esa imagen que todos ven. De la mujer fría como el hielo. Si tienes una oportunidad con ella. Te va a dar tu lugar. Para respetar tu tiempo. Sabiendo que las prioridades son siempre en plural. Porque una persona que está en sus estándares es multifacética. Alguien que busca la vida al máximo. Alguien que sabe que todo tiene su momento. Y todo tiene su lugar. Que no le gusta ser agobiada por situaciones infantiles o discusiones sin sentido. Intercambiando palabras y palabras y palabras que no van hacia ningún lado. Y a sus anteriores parejas la tacharon de tóxica. Ese típico cristal con el que se ve a una mujer que es independiente y segura de lo que quiere. Que sabe lo que vale y que no permite que la ultraje de ninguna manera a nadie. Ese típico cristal con el que se ve a una mujer que es segura de sí. Que tiene el amor propio por las nubes. A tal punto que puede ser confundido con ego. Así que sí. Las mujeres más hermosas que vas a conocer en tu vida son así. Selectivas. Porque si demoró meses en elegir a alguien. Y esa persona termina siendo tú. No te imaginas lo extremadamente afortunado que eres. Cuídala.